Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. La semana pasada conversamos un poquito acerca del reto de la alimentación de nuestros chicos y mencionamos las famosas etiquetas nutricionales. ¿Las conoce? ¿Conoce para qué son? ¿Conoce un poquito o se ha preguntado para qué funcionan? ¿Por qué están ahí si son solamente decorativas? Pues no, son muy, muy útiles para poder seleccionar nuestros alimentos de una manera inteligente y, por supuesto, saludable. Ahora bien, ¿qué es una etiqueta? Bueno, en esas etiquetas yo les digo siempre que es como la cédula de identidad del alimento. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra cédula? El nombre, la fecha de nacimiento, todo ese tipo de datos que son importantes. Entonces, en la etiqueta vienen los componentes de los alimentos, los nutrientes importantes o no importantes que traen, y en fin, casi que todos. Información complementaria, si es fuente de algún alimento, si tiene algo extra que nos puede afectar la salud o la puede beneficiar. Y finalmente, la fabricación, la fecha en que se hace, cuándo se vence, todo ese tipo de datos vienen ahí. De ahí la importancia de entenderla, leerla y utilizarla. Si vienen los alimentos, la podemos utilizar de una manera apropiada y idónea. Ahora bien, ¿cuáles son las partes? Bueno, vemos un cuadro lleno de números y eso es cómo se procesa. Bueno, vamos a hablar un poquito. Como ven en la imagen, está el encabezado. ¿Qué nos proporciona? Los datos de nutrición, el tamaño de porción y las porciones que va a traer el paquete. Recordemos que aunque sea un paquete pequeño, no siempre viene en porción de consumo. A veces un paquete pequeño trae 1,3, 1,5, 1,6 porciones. Pero la información nutricional, según la ley nacional, tiene que venir o en porción o en 100 gramos. Entonces, normalmente hay que tener cuidado en eso. Porque si, por ejemplo, el paquete dice dos porciones, toda la información nutricional que va a venir abajo, todo en el cuerpo y en las cantidades por porción, tiene que multiplicarse por dos. De ahí la importancia de entenderlo. La siguiente parte es cantidades por porción. Porción, principalmente va a traer cuánto trae de calorías por porción y además de grasa, que siempre viene dada a la parte de las calorías. Luego viene el cuerpo, en el cual ya se mencionan grasa total, colesterol, sodio, carbohidratos, en fin, todo ese tipo de nutrientes. Vamos a ir parte por parte. El encabezado, viene el tamaño de porción, como les mencioné ahorita. Todas las porciones de empaque son porciones de consumo, por lo consiguiente, tenemos que tener claro cuánto es el tamaño de la porción. Y pues también viene el tamaño de porciones por empaque. Habrá empaques que tienen dos o tres. Si me como todo el empaque, todos los datos del cuerpo tienen que ser multiplicados por dos o tres. Luego vienen las cantidades por porción, que vienen principalmente en la energía y la grasa. Hay alimentos que dicen 100 calorías y no es porque no tienen, es porque traen 5 calorías o menos por porción. Y están los light o liviano, es porque aportan 50% menos del producto. Lo cual quiere decir que aunque diga que es light, no debemos de consumirlo en exceso. ¿De acuerdo? Porque no es que no tiene, es que tiene menos. Entonces también la importancia de consumir de manera apropiada. Luego viene el cuerpo, la grasa. Un alimento que tenga más de 5 gramos de grasa ya es un alimento con alto contenido de grasa. Un alimento con más de 2 gramos de grasa saturada pues también es alto. Máximo 20 miligramos de colesterol es lo permitido o lo apropiado. Sodio no más de 140 miligramos, puesto que somos hipertensos puede ayudarnos a subir la presión. Y azúcar, alimentos con más de 10 gramos ya también tienen un alto contenido de azúcar. Pero no todo es malo, ¿verdad? También tenemos alimentos favorables. La fibra, entre más cercano a 3 esté, pues sería más apropiado. Proteína, ojalá esté entre más de 7 o 14 para que realmente sea fuente de proteína. Y pues vitaminas y minerales. Ven que ahí viene un montón de porcentajes. Si está más cercano a 10% significa que el alimento es fuente de esa vitamina. Y si es más cercano al 20% significa que es buena fuente de esa vitamina. Así que recordemos que además de esta información es importante revisar la fecha de vencimiento, el precio y pues por supuesto la condición del empaque de nuestros alimentos. Así que a seleccionar alimentos de manera inteligente en el supermercado. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!